Vuelvo a las andadas con mi grupo Entrenados pa' la guerra, cuerpo a tierra De ti ya nunca se supo Haciéndolo de siempre como nadie Palpa la tensión del aire, nada te salva De la tormenta que escupo Vomitando el corazón en cada oración Sin norma ni condición Somos así por vocación, por convicción De que cuando no estemos Tendremos algo, un motivo y una razón Pa' superarnos, el cielo está esperando Quedan todavía muchos días amargos El camino es largo, no seas blando Fuera esperan todos a que caigas Acechando como buitres No les des el lujo de perder el mando Vivo con ganas, han nacido del fango No tengo miedo, tengo el credo De la sangre fría y llanto Y muero por dentro y sobrevivo mientras tanto Mientras que de momentos así estarán volando alto Cuando todo esté mal, roquea Yo prefiero bailar, a buscar pelea Estamos surfeando una manéa de problemas Pa' tratarte las venas, pero aguantamos lo que sea Cuando todo esté mal, roquea Yo prefiero bailar, a buscar pelea Estamos surfeando una manéa de problemas Pa' tratarte las venas, pero aguantamos lo que sea Somos la mayoría silenciosa como podemos No cabes en el juego chaval, aquí estás de más Mejor con tus bonitos morritos en Instagram Yo Fluyo con estilo, simbiosis con el vinilo Tranquilo, espero mi turno y lo reviento como Keisio No vengas, no De vieja escuela a los noventa Y te pareces a Paki Rin pinchando mierda Mierda eres y en mierda te convertirás Hemos pisado escenarios de mierda Esos son tablas Acto con clan de tímida como pintando un tren No tienes este nivel, sinceramente, que te den por culo Si quieres tachame de chulo Pero atácame con todo, aquí no habrá combate nulo La competición me llama, tu pólvora está mojada Quítate del medio porque el gremio está on fire Yeah, yeah, es el Cid Y al cuadrado, chicos, pero El gremio está por aquí Que JK Esto se llama Roquea Roquea ¿Cómo suena? Roquea, yo Roquea, yo prefiero bailar, a buscar pelea Estamos surfeando una marea de problemas Para tratarse las venas, pero aguantamos lo que sea Cuando el juego esté mal, Roquea Yo prefiero bailar, a buscar pelea Estamos surfeando una marea de problemas Para tratarse las venas, pero aguantamos lo que sea